saludos compañeros este es el vídeo ya para la parte de lo que es solar la con adquisición de datos en la nube esto es para la parte de yo te entonces nosotros vamos a aquí en la parte donde dice sense technifred colocar vamos a ingresar a donde dice fred in for not red ingresamos él nos va a llevar a esta página yo tengo la versión pues libre por 24 horas me tocó volverme al lugar que a 24 horas vamos a ingresar listo aquí en el momento pues mi login es jc castro 0 y nuestra clave es julián j mayúscula julián 76 y la y invertida vamos a ingresar acá vamos a mirar la contraseña entonces jc castro julián 76 listo entonces ya ingresamos a nuestra cuenta nos dice que obviamente es por 24 horas y que tenemos que ir cargando vamos a esperar unos minutos mientras carga mientras tanto vamos a mirar el no red corriendo localmente entonces aquí ya tenemos el no red corriendo localmente y lo tenemos conectado al con 5 como lo vimos en el vídeo anterior y que está conectado a la nube como tal fred y aquí podemos ver que ya están corriendo las simulaciones en tiempo real entonces vamos a mirar listo en este momento se sigue continuada cargando vamos a esperar unos segunditos bueno entonces en este momento ya el cargo en la nube como puedo mirar aquí en este está lo que es la salida y en este ya estaría la entrada entonces simplemente nosotros vamos a ir aquí donde dice dashboard después de darle un dashboard vamos a expandir la imagen y lo que le expandimos él va a cargar este entonces como pueden ver aquí ya sería en tiempo real la simulación como tal vamos a tener un minutico el sensor con el dedo a ver si nos aumenta la humedad o como pueden ver aumento la humedad o la temperatura listo entonces esto se está viendo en tiempo real entonces nosotros la temperatura se mantuvo tenemos que calentar entonces estamos probando que la comunicación de no red en la parte local se puede ver tanto en el computador como en el celular que tenemos los datos y que podemos subir a la nube y cualquier persona podría ver simplemente pues tenemos que tener nosotros conectado todo para que la persona en la nube pueda estar accediendo a los datos espero que les haya gustado el vídeo si les gustó regálenme un link feliz tarde bueno en este momento estamos observando el proyecto les habla Jaime Pernet desde Lima Perú viendo el proyecto en tiempo real de Julio Castro ahí vemos las variaciones de de temperatura está estable en el caso la humedad está moviéndose tiempo real 53 54 voltaje 23 y vemos la gráfica son las 10 y 24 coincidente con la hora de de Lima buenas noches mi nombre es mi nombre es Diego Angulo estoy revisando una página para garantizar que desde otro punto se esté visualizando un proyecto del señor Julio en este momento lo estoy usando desde Catalina Kenney desde mi computadora en lugar y se está visualizando los cambios perfectos de humedad temperatura y voltaje buenas noches soy Francisco Corredor son las 10 y 41 de la noche me encuentro revisando un proyecto el proyecto de Julio César Castro en tiempo real entonces me doy cuenta acá que está marcando una temperatura ambiente de 23 una humedad que no es constante y un voltaje de 23 también me encuentro ubicado en la localidad de polisora sí sí